Buenas noches, así comienza la venganza, será terrible, sin público. Si ustedes quieren comprobar que no hay público, vamos a hacer la siguiente operación. ¡Un aplauso por favor! Nadie. Quiere decir que no hay nadie, porque hay gente que no cree que estamos sin público. No, no, no es que tenemos la habilidad de hacer callar a una multitud. No, no. Estamos esta noche con Patricio Barton y con el temido regreso de nuestro querido Gillespie. ¿Qué tal, Gillespie? Nadie nos aplaude. Porque la gente preguntaba que si Gillespie había vuelto de verdad, si era todo mentira, una maniobra. Estamos tan acostumbrados a que nos mientan, señora. Sí, sí. Dígame lo mismo, que soy una pobre anciana. A mí mi marido me miente desde hace muchos años. Bueno, señora, pero eso no tiene nada que ver. El regreso de Gillespie parecía un mito rosarino. ¿Qué es un mito rosarino? Un mito rosarino porque Gillespie volvió un rosario. Ah. No, no, no por ninguna otra situación. Pero no, finalmente está aquí en los estudios de M750. Bueno, muy bien. Vamos a dar algunas pocas noticias y luego vamos a la parte conceptual de este programa. Atención la gente de Comodoro Rivadavia. Ah, atención amigos. Opa, opa, opa. Porque el día 2 de agosto, que es un miércoles, es el mejor día para ir a Comodoro Rivadavia. Vamos a ir con la venganza, será terrible, a hacerlo allí en la feria del libro de Comodoro Rivadavia. Ah, ahí me dicen, dicen que es con invitación, pero ¿cómo con invitación? ¿Cómo con invitación? Acá me pusieron papeles con invitación. ¿Qué la gente recibe en la casa una invitación? El público recibe como en un casamiento. El señor Carlos del libro y su esposa María Estela del libro invitan a usted a la feria que se realizará en el salón no sé cuánto. Y ahí va Bás, tiene que presentar la invitación, si no, no entra. No, pero creo que... Pero qué elegancia, ¿no? Sí. Yo creo que me anotaron con invitación porque nos invitan a nosotros. Ah, porque entonces llevémosla la invitación. Sí, llevémosla. Nos vamos hasta Comodoro Rivadavia y después no nos dejan entrar. Bueno, eso va a ser... Que no te dejen entrar en Comodoro Rivadavia es una de las cosas más molestas porque es lejos. Sí, claro. ¿Y dónde vas si no? Bueno, 2 de agosto en Comodoro Rivadavia. Mira, atención Lomas de Zamora, porque el día 4 de agosto, o sea, 2 días después, estaremos en el Teatro Español de Lomas de Zamora. Qué grande lo que me está diciendo. Bueno, y ahí no es con invitación. Ahí va, va cualquiera. Ahí las entradas están en la... Ah, ven en entrada los tipos. Sí. Claro. En la calle Hipólito Yrigoyen, 9.070. Al 9.000, miren Yrigoyen... 9.000, sí, bien allá. Es largo. Bien allá. Y bueno, es lo más... Pero allá conocen los teatros muy conocidos. Sí, y yo soy de la zona sur, le puedo decir que queda a una cuadra de la plaza principal donde está la municipalidad. O sea que los que estamos lejos somos los otros. Está muy bien ubicado. La gente de la zona lo conoce perfectamente. Creo que es la primera vez que en este programa Guiré Espino se orienta geográficamente. Vamos a ir a poner a cualquier parte. Bueno. Hay que ver si es cierto. Bueno, eso es el 4 de agosto en Loma de Zamora. Y el 27 en Montevideo. Montevideo, sí, sí. Pero ya le dije eso. Va a haber una segunda, me atrevo a decir, que va a haber una segunda función. ¿A pedido del público? A pedido, sí. Porque se venía todo. Y porque quedan pocas atrás y las que quedan son todas de atrás. Bueno, de arriba en este caso porque está... Sí, yo... Solo de arriba. Bueno, en el Sodre el 27 y veremos si hay una nueva función. Diremos cuál seguramente será. El mismo día, sí. Ah, o el mismo día. Si hay una función, creo que es el mismo día. Todavía no está confirmado, pero mañana mismo ya les diremos. Bueno. O si no se lo decimos ahora, qué sé yo. Pero va a ser... Bueno, pero igual están en Ticantel o en Habitat las entradas. Le preguntan al tipo. ¿A qué tipo? Al que le atienden por teléfono. Que le dicen, hola, Ticantel. No, que Ticantel. Ticantel. Ah, Ticantel. Ticantel. Ticantel me costaba mucho más. Vende especias el tipo de Ticantel. Son como unos picles que hay en el Uruguay. Que se llaman los Picanteles. Dicen, ¿vamos a comer unos Picanteles? Esto es Ticantel.com.uy de Uruguay. Y si no en Habitat veo que son esos locales que uno va... No sé a qué se dedica Habitat. Porque venden entradas, sacan fotocopias, venden juguetes. No sé, eso es muy raro. Multipropósito. Las pirinas. Lo que usted quiera. Bueno. ¿Usted estuvo hace poco en Montevideo o me equivoco? Sí, pero no tiene por qué saber lo que... No, bueno, pero digo, por ahí... Yo estuve el fin de semana pasado y mucha expectativa con la venganza, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Mucha gente ya me preguntó. Es decir que está enterada la gente de Montevideo, ¿eh? Ah, muy bien. Eso es casi decisivo. Sí, pero para empezar es decisivo. Bueno, muy bien. Para empezar ahora. Esa es toda la información que tengo, con lo cual creo que mi labor ha sido... Extraordinaria. Vamos a la parte conceptual de este programa, por lo que más quiera. Atención, me llama la atención. Ah, sí. Se lo voy a decir de otra manera. Me llama la atención que en este programa no se ha hecho, no se ha dicho ni una sola palabra acerca de las vacaciones de envío. Debe ser porque recién empieza el programa. Me refiero en este ciclo. Ah. De la venganza será terrible. En esta temporada. Era verano, en febrero, ¿qué quiere que le diga lo de las vacaciones de envío? Pero todos los medios ya han hecho sus informes de lo que... Tienen que estar demasiado tiempo delante de la cámara y delante del micrófono, entonces, fatalmente, en algún momento hablan de todo. Nosotros nos vamos... Nos va a agarrar, digamos, sin ninguna previsión, la invasión de niños que se producen en la ciudad. ¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno? Técnicamente arrancan el lunes próximo. Claro. Es técnicamente el dato. Sí, no, es así. Sí, no, es precisamente el lunes. Ahora, por ejemplo, el sábado, el sábado... Ya es vacaciones. Prácticamente es vacaciones. O la gente se queda en su casa el sábado pensando que únicamente empiezan las vacaciones el lunes. No, no pasa nada. Están ahí como esperando atrás de la puerta a que empiecen oficialmente las vacaciones para invadirlo todo. Bueno, sí. Se llena de niños todo, los cines, el hipódromo. No, el hipódromo, no. No, ahí, todos los llenos de niños. No, pero igual ahora no hay carreras para niños en el hipódromo. Con caballitos, chiquitos, con ponios. No. Y hacen pequeñas apuestitas. Claro, con moneditas. Con caramelos. Con caramelos. Qué linda la despacia. No, pero creo que hay algún gran premio que dejan entrar a los pibes, no sé cuál es. El gran premio es que se den roba. Sí, hay algo de eso, ¿eh? Está loco. No, señor, hay algo de eso en alguno de los hipódromos. O era el Lollapalooza, no sé. Nada. Algo de eso era. Bueno. Lo mismo en el casino también. Hay una noche que dejan entrar a todos los niños. La noche de mi asino. Cuesta, sí, por 50 centavos. Juegan al pinchanúmero, al sucio, a todas esas cosas. Juegos de nino, al desconfio. Bueno, veo que está la noche de las librerías, la noche de los museos. Sí. Y la noche de los casinos, bien podría ser. ¿Los casinos o de los niños? De los niños. En donde los niños hacen todo lo que se logrará. Bueno, ¿qué...? Yo estoy preocupado, ¿eh? ¿Con qué? Porque soy padre, sabían, sí. Ah, mira. Soy padre, oye. Después de tantos años me vengo a enterar. Soy padre, tengo hijos. Sí. Y por supuesto que estoy preocupado porque hay que entretenerlos. Los chicos están todo el tiempo... En la casa. En la casa. A veces uno trabaja. Bueno, en su caso sí. Claro, no está. O usted trabaja en su casa. No, no. Cada uno sale y quedan los chicos solos. Solos quedan. Sí. A la buena de Dios. Sí, sí. Y a veces por ahí viene alguien, les compra la casa. Y el niño está solo y la vende. Pero no, ¿cómo la va a vender? Se vuelve del trabajo y se encuentra con que el niño vendió la casa. Pero usted le tiene que decir al su hijo. Al niño yo le digo, pero... ¿Quién sabe si me hace caso? No. Lo primero que le digo yo cuando salgo, al niño, le digo, no me van a vender la casa, ni tampoco ninguna de las cosas que hay dentro. Pero no. Y en mi caso es más peligroso porque mis hijos ya son personas mayores que tienen como 25 años. Y entonces, efectivamente, me venden las cosas. Bueno, señor. Usted no. No. O sí. En el caso mío, los peligros de la casa que puede un niño que no sabe... Por ejemplo, hay electricidad. No. Una cantidad de artefactos eléctricos. Hace explotar toda la manzana un niño. Bueno. Pero usted no lo deja cuidado de alguien, de algún adulto. No, señor. Porque el niño solo, si no, ¿qué va a hacer? Que aprendan. Pero ¿cómo que aprendan? Se tiene que... Le tiene que hallar la comida. ¿Quién hace la comida en la casa? Un chico, un huevo frito. Tira aceite hirviendo en una plancha y... Niño, le dice uno. Sí. Pon primero aceite hirviendo en un sartén o en una sartén. Y luego el huevo frito, el huevo. Y el resultado, huevo frito. Y seguro, pues, tampoco es cuestión de andar atrás, de andar tan atrás. No, señor, sí. Además que el aceite no hierve, en los términos... ¿Cómo que no? Entonces las invasiones inglesas, ¿por qué fracasaron? Le tiraban huevo frito. Bueno, sí, empieza a burbujear. Sí, le tiraban frito libre. Le tiraban de arriba de la casa. Crepita. ¿Qué? El aceite crepita. Ah, crepita, sí, sí. El aceite crepita. Yo quería que crepita era un jugo de fruta. Sí, crepita en la sana costumbre. Bueno, el niño sí corre muchos riesgos en la casa solo. Sí, eso es verdad. Pero usted lo tiene que dejar entretenido con algo, porque... La Playstation. Cuando se va. ¿Qué? Una Playstation. Se entretiene con eso. ¿Pero cuántas horas está fuera de su hogar? Juguitos electrónicos. Yo estoy 12, 14 horas. Sí, bueno. 12, 14 horas. Yo no tengo Playstation, pero el estanciero, jugando al estanciero, ¿qué le parece? A mí me parece 12 horas. Dice que saca la tarjeta y vende la provincia de Buenos Aires. Es que sí. Trae tantos recuerdos. Pero 12 horas jugando al estanciero. Sí, sí. A mí me parece. Es mucho, ¿no? Me parece mucho tiempo. Sí, bueno. Entonces... ¿Y alguna actividad? Porque siempre dale alguna labor de acomodar el cuarto, de acomodar cosas. O pintar. Aprovechar y pintar la habitación. Claro. Que pinten su pieza, su cuarto. O arreglen el techo. Claro. Arreglen el techo. ¿Y cómo cómo no van a arreglar? Le ponen una capa de alquitrán porque se me llueve. Bueno, señor. Entonces, ya que son las vacaciones de invierno, bien podrían arreglar el techo. Pero los chicos no saben arreglar el techo. Ah, no saben. Tienen que aprender, señor. Pero no, ¿cómo no van a estar? No saben arreglar el techo y después van al teatro a ver a... ¿Qué se quiere estar en el teatro para los niños? ¿Fantino? Ahí va. Sí. Animales sueltos. Sí, está. Sí, qué linda. Animalitos sueltos. Claro, animalitos sueltitos. Están en vacaciones de invierno para los niños. Bueno, son pibes pesados los que van. Lo que dice el señor es cierto porque en mi época, nosotros a los 10 y 12 años ya trabajábamos. Sí, señor. No era como ahora. Bueno, señor, pero es una barbaridad en el trabajo infantil. Yo era maquinista del ferrocarril. Y yo fuiste al lavarcero. Pero, ¿cómo es? ¿Y dónde? ¿Usted es maquinista del ferrocarril? ¿En qué ferrocarril? El ferrocarril pacífico. ¿En pacífico? Sí, sí. Qué peligro también, ¿eh? Diez años matando. Sí. Había siempre un supervisor que nos fiscalizaba. ¿Cuántos años tenía el supervisor? Yo tenía 12, como dice el señor. ¿Y el supervisor? 14. Bueno, no, señor. Es una barbaridad. Con todo lo que me está diciendo. Pero, ¿cómo va a ir? Pero sí, pasajeros, toda la gente adulta. Bueno, quizá. No, había niños pasajeros también. Bueno, sí. Que iban a trabajar al centro. En alguna oficina de ingenieros o años. Pero eso es horrible. ¿Cómo van a ser ingenieros los niños si apenas pueden estar en la escuela primaria, señor? Señor, las vacaciones, además, te voy a decir una cosa. Sí. Las vacaciones son para que los chicos, ¿qué? Dis... Tiendan. No, bueno, disfrú... Dis... Disfrú... Disfrú... Disfruten. Para que los niños disfruten, señor. Si no, el niño tiene que jugarse, tiene que esparcir. ¿Y qué espectáculo, por ejemplo, para niños hay organizado por la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, tenemos... Hay teatro de títeres de muy buen nivel. Ah, sí. Un elenco extranjero vino a hacer una obra de teatro de títeres. La Isla del Tesoro. Claro, no entienden los niños, sí, sí, no entienden los niños porque hablan en inglés. Bueno... Pero... O no sé. Porque son ingleses. Japoneses. Son ingleses y japoneses. Sí. Hay... Algunos personajes ingleses... Un recuntado, a de títeres. Y cada uno habla en su idioma. No, pero no se entiende así porque... ¿Cómo? Es el idioma universal de los títeres. Bueno, sí, pero ¿para qué hablan en su idioma? Pero escúcheme, aparece el pirata, con el parche en el ojo, con el garfio. Todo el mundo sabe, no importa el idioma. Pero no es muy japonesa la historia de la Isla del Tesoro. No suena muy japonés. Hay Isla del Tesoro, para que usted lo sepa, en todas partes. Bueno, le digo más. En Japón a lo mejor hay más Isla del Tesoro que en Gran Bretaña. ¿Por qué? ¿De dónde saca eso, señor? No sé, pero se me acaba de ocurrir. En Japón está lleno de islas. Y muchas tienen tesoros. Bueno, sí, Japón es una isla también. Bueno, y como agrega un tesoro, ella tiene la obra. Bueno, no le importa. ¿Y el niño se divierte en los teatros de títeres o más bien se quiere ir a los 10 minutos? No, bueno, el niño... El niño quiere ver cuál es el truco. Claro. Claro, claro. De un muñequito. Papá, mirá, ese señor, no se mueven estos muñecos. Hay un tipo atrás, dice. Sí, bueno, pero vio que hay títeres de guantes, de mano. Sí. Hay otros que son de marionetas. Marionetas, de piolín. De la marioneta con piolín. Y no se manejan distinto. Y ahora en el teatro contemporáneo se ve todo. ¿Cómo se ve todo? El tipo que está atrás. No, no está atrás, no hay atrás. El tipo maneja con unos palos. No lo vio como ese. No lo vi, no lo quiero ver eso. Manejan el títeres con unos palos. ¿Y por qué no se oculta, señor? ¿Y qué gracia tiene? Ahí se aburre el chico. Se aburre, el primer minuto dice. El hombre lo maneja. Con un palo. ¿Qué gracia tiene? Y un mismo muñeco quizás lo manejan dos personas, dos titiriteros. Ah, no. Entonces uno tiene los palos de arriba. Y el otro el de abajo. Claro. Y así, entonces los movimientos son los que van dictando los titiriteros. Y de pronto el niño tiene una primera impresión de, ah, se ve el titiritero, pero después lo incorpora. Ah, sí. Lo incorpora y lo disfruta, ¿entiendes? Otro espectáculo que es recomendable para todos los chicos, sobre todo culturalmente, llegado de Praga, el Teatro Negro de Praga. Ah, sí. Cómo me gusta el Teatro Negro. No se ve nada. Completamente negro. Todo negro. Este año me dijeron que es más negro que nunca. No, pero... Que se ve, por ahí son partes de 20 minutos que no se ve nada. No, bueno, pero el niño de pronto ve una... Se ve como fosforescente. Sí, sí. Y se asusta el niño y hay que serenarlo. Imagínense. Y se mueven, no, se mueven los objetos. O de repente aparece una taza en el medio del escenario y volando. Claro. Yo me asusto con eso, ¿eh? Yo no sé cómo la gente soporta el asombro del Teatro Negro de Praga. Y bueno... En Praga porque están acostumbrados, me imagino. No sé. Pero eso de que las cosas huelen y que se vea una taza luminosa y nada más, a mí me mete un poco de miedo, ¿eh? Bueno, no. Si no fuera porque me aburro, me asustaría muchísimo con el Teatro Negro de Praga. Bueno, quizás uno tarda en incorporar el código, ¿no? Sí, sí. Un peces del elenco de Praga. Yo soy representante y estamos en plena gira mundial. Se está yendo muy bien. ¿Usted lo conoce, el Teatro Negro de Praga? Sí, el Teatro Negro de Praga. Estamos en plena gira mundial, no fue muy bien en distintos países de Latinoamérica. Ajá. Y ahora estamos aquí en la Argentina, que es el broche final. ¿De dónde vienen ahora? ¿De qué país? De Paraguay. De Paraguay. De distintas provincias de Paraguay. No me dé una. Bueno, Asusión. Sí, nada, son ciudades, sí. Bueno, y ¿cómo empieza alguien, cómo empieza un actor a entrenarse para hacer poner el papel de taza? Bueno, es el mismo actor que hace mucho. No, no, ¿cómo va a ser el mismo actor? Yo hago de tetera. Sí. Y puedo hacer... Yo conocía a la actriz que hacía ese papel. Bueno, y usted puede hacer de taza y de tetera a la vez, porque yo... No, pero una cosa a la otra. No, si se mueven los objetos con... Son 35 personas, que no se ven en el escenario, están pintadas de negro. A mí me dijeron que la tetera la mueve uno de arriba, uno agarra los palos de arriba y otros el de abajo. Pero no... Es igual que el espectáculo de Favela enseñó. Pero si no es con palos, no es con el... ¿Cómo no es con palos? Como con alambres. Es un alambre, un palo, lo que encuentres. La técnica es la siguiente, no quiero contar para que los niños... No, se pierda la razón. El escenario se pinta todo de negro, atrás hay un telón negro y todos los actores están todos pintados de negro. Y está oscuro. Y todo está oscuro. La gente a los 10 minutos empieza a chiflar. Y lo único que se ven son los objetos y... Ahora, 35 autores, ¿no es mucho porque se van a trastabillar entre ellos? Bueno, en Checoslovaquia, en Praga, donde somos nosotros, tratamos de darle trabajo a todos. Bueno, sí, pero 35. ¿Cuántos, digamos, objetos se ven en escena? Un montón. La obra es monumental. Se llama Objetos en Escena. Ah, Objetos en Escena. Porque vira de la taza y la tetera lo viene. Nómbreme un objeto cualquiera. ¿Y una máquina de escribir? No hay. No, justo no hay. No hay. Ah, pero bueno. Pero que si hay herramientas, pues hay una parte que hay una situación de una herrería. Claro, y entonces hay, por ejemplo, aparece un tornillo y por la otra punta aparece un destornillador. Y después viene moviéndose así una tuerca. Y bueno, después de la interacción de esos tres objetos, aparece el tornillo ajustado por la tuerca. Señor, pero esto es para los niños, señor. Sí, es para las vacaciones. Se llama la herrería la obra. La herrería. Hasta ahora ya van diez minutos y solo hay tornillos y tuerca por todos lados. No. Aparece una reja en un momento, gigante. Una reja. ¿Y la reja simboliza algo, digamos? La seguridad. Ah, la seguridad. Sí, porque justamente es uno de los principales problemas de aquí en Argentina. Bueno, pero ustedes vienen de Fraga. Sí, cuando aparece la reja grita la gente. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Eso es lo que necesitamos, grita gente. Gente que son de los nuestros. Están en el público y gritan esas cosas. Sí, son los que quedaron animalitos sueltos. Sí, sí. El público funciona entero. Los niños gritan así. Claro. Estamos a merced de los ladrones. Bueno, sí, cuénteme. Bueno, así que vamos a estar veinticinco días en función y la... Las vacaciones son dos semanas, ¿eh? Nos quedamos diez días más. Pero mire que aquí... Discúlpeme, ahora soy de nuevo el conductor de este espacio. Mire que aquí cuando terminan las vacaciones los niños desaparecen como el rata por tirante. De un día para otro no lo ve más. Y si todos los niños que me pasaban... ¿Dónde estaban? Todos los niños que había que no me dejaban entrar. No, señor, porque están en la escuela. Están en la escuela. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos un contrato hasta ese día, después tenemos que volver a Praga. No, yo le recomiendo. Hay actividades, y esto se lo digo a usted también como funcionario de educación que es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay elencos teatrales que van a las escuelas a hacer funciones didácticas. Ah, pero el teatro negro de Praga no se puede porque... Tenemos que pintar de negro... No, tenemos que pintar de negro toda la escuela y después no la pueden usar en todo el año. Tenemos que cortar la luz, todas esas cosas. Después los niños exigen que le den clases a lo oscuro. No, pero vio que van a hacer, por ejemplo, un tema, puede ser la Revolución de Mayo. Ah, sí. ¿En Praga? La vimos en Praga, no fue nadie. Del Mayo francés podrían haber hecho ahí. No, pero hace la Revolución de Mayo teatralizada. Sí. ¿Eso usted lo ofrece a las escuelas? Sí, pero sale como pan caliente. Bueno, ahí se explotando aparece Miguel de Azcuera acá. Sí. Y ya... Eso es todo mudo el teatro de Praga, ¿no? Sí, 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 es todo con sombras chinescas. Claro. Pero no es checolovaco. Sí, originalmente es de Checolovacia. Bueno, sí. Pero después... Y las sombras chinescas son anteriores al teatro negro. Son distintas técnicas que hacen al espectáculo. En la Revolución de Mayo estamos preparando nosotros, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, a instancias de la Secretaría del Colegio. Estamos preparando al Teatro Negro de Praga en la primera Junta de Gobierno. Ah, eso me parece muy bien. En el primero aparece el Cabildo. Sí. Y abajo dice 22 de Mayo. Claro. Para situar la semana de mayo. Entonces después sigue el mismo Cabildo, pero abajo le cambiamos la fecha. El cartel, abajo. Hay un tipo que hace de número. Y se pone ahí 25 de Mayo. Y se oye un grito. Queremos saber de qué se trato. ¿De qué se trata? Ah. Bueno, porque son todos checos. No, pero tienes que anotar bien. Bien un traductor. Sí, claro. Bueno, y así, imagínese, ¿no? No, imagínese. Una gran emoción patriótica en la platea. Bueno, sí, pero tienes que explicar. Sí, bueno, después toda la celebración popular. Lluvia sobre el escenario. Bueno, en Suez sobre el escenario. Hacemos una lluvia que caen gotas, que son actores. Pero, ¿cómo? Son muchos actores que para que caigan gotas. Cacen de gota. Pero, para que se ha venido... No, muchos actores que están arriba y arrojan agua. No, agua no, me imagínese. Sí, agua. Pero es la lluvia. Pero se nos va a inundar después. No importa, señor. Tira mucho. El realismo del Teatro de Praga es lo principal. Hay un montón de paraguas abiertos. Después hay gente que vende... Escalapela. Escalapela. No, Pancho no había el 25 de Mayo del 1810, señor. Más morras. Más amorras, señor. ¡Más amor! No te vienes. Otro problema. Más morras, más morras, gritan. Pero, ¿usted de dónde viene ofreciendo más morras? De Praga. No, pero, mire. No hay rigor histórico y nosotros, como funcionarios de la educación pública... ¿Cómo le va? Necesitamos que haya rigor histórico para que la educación sea... Que el niño aprenda. Bueno, nos recomendaron a Felipe Piña. Sí, está muy bien. Que nos ayude en los libretos. Hemos ido a verlo a Felipe Piña y le contamos esta idea. Me dijo que él ya la había tenido antes. Bueno, no sé si la había tenido antes, señor. Pero... No quiso colaborar. No. Pero, ¿cómo que no quiso colaborar? Esta es una idea mía, que yo ya lo... Está registrada. Claro. No lo tengo registrada, salió un libro, dice. Que se llama El Teatro Negro de Praga y el Cabildo Abierto el 22 de mayo. Qué raro que Piña haga ese libro de... Hace el libro de cualquier cosa. Sí, bueno, sí, pero me llama la atención algo tan específico. Y bueno... Bueno, no importa. No sé. ¿Qué otra cosa hay? Los niños solamente pueden ir al Teatro Negro de Praga. No, bueno, van siempre con un adulto. Que esa es la ventaja, veo, del espectáculo para los niños. Que como mínimo se le duplica la platea, porque van con un tutor... O encargado. Y acompañante. Padre, abuelo, primos. Madrinas. Una cosa recomendable, aparte de meterse en un teatro y ver un espectáculo, es salir a la calle, muchachos. Sí, sí. Ir a una plaza. Qué importante lo que decís. Ir a una plaza, estar en contacto con la naturaleza. Los chicos cada vez están menos en contacto con la naturaleza. Ir a una plaza y contemplar. ¿Contemplar qué? Porque en la plaza los árboles... A poco están con la naturaleza. Mirá, te oigo hablar y... Y dicen, mirá... ¿Qué tal? Se me pone la misma de gallina. Ah, bueno, pero... Contemplar, mirá para arriba, ver todo lo que hay en la ciudad. Sí, bueno... Estamos a veces tan encerrados en nosotros mismos. Y en los celulares. Ah, en nosotros mismos y en los celulares. Bueno, sí, pero... Estamos encerrados. De todos modos, es la época en que nos toca vivir con los celulares. Los niños veo que no lo dejan, el celular. No lo dejan ni un minuto. Entonces, sentarlo en la plaza y decirle, mirá... Mirá. Eso es un árbol. Esto es un... Ah, lo que sea. No, sí, el árbol. Un bebedero. Le dice, esto es un bebedero. No hay bebederos ahora. Bueno, entonces le digo, esto no es un bebedero. No, no, es un tobogán. Eso es un tobogán, le dice. Ah, tiene que ser tobogán, no puede ser otra cosa. No, no importa, cosas que hay en la plaza. Porque al mío no le gusta, el tobogán le da miedo. ¿Le da miedo el tobogán? Le da miedo el tobogán. Bueno. Bueno, por la altura. Sí, yo le puse... Lo que pasa es que le puse un tobogán muy abrupto. Ajá. Sí, pero lo que dice acá el amigo, el actor, está bien, eso es la naturaleza. Naturaleza, sentarse en un banco, mirar. Un higo. ¿Un higo qué? Un higo. El otro día le pregunté si habían visto alguna vez un higo. Y no habían visto nunca. Bueno. Y yo le dije, un día te voy a llevar y te voy a... No, bueno, pero escúcheme. ¿Cuál es la sabiduría de contemplar un higo? ¿Cómo? ¿La naturaleza que dice el señor? Naturaleza. Bueno, sí. Es que le están siempre mirando el teatro negro de Praga. No, señor, pero bueno, le venden los higos esos como con carnero. No, vio que hace como está la manzanita asada. Ah, sí, sí. En almíbar, una cosa así. No sé quién lo compra. No, en almíbar no, señor. No, no se puede comer eso. No sé quién lo compra eso. Y vos después lo metés donde está el pochoclo y se le quedan pegados cuatro o cinco. Y entonces el niño le come los pochoclos y tira el higo. Sí, sí. Hasta se come antes el palito, antes que el higo. El higo chumbo se llama. ¿Se llaman así? No sé. No, yo no sé si se llaman así. Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que dice el público de este tema? Irritante para algunos, ¿no es cierto? Bueno, yo no sé. No, es el tema de las próximas dos semanas. Sí, sí. Le voy a dar aquí, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza será terrible. Site oficial. Bien. Miguel Encuentralia se llama. Sí, sí. Maestro, no lo escucho a la noche porque me levanto a las cuatro y media de la mañana para venir a trabajar. Pero apenas llego todos los días, pongo en Internet La Venganza a todo volumen. Aquí junto a mis compañeros, que son oyentes pasivos del programa, les mandamos un abrazo enorme. Sí, pero... ¿En oyentes pasivos? No, no, pero aparte, escúcheme, no se nos cuenta para el rating. No, pero... Lo escucha por Internet y después van a ver qué radio está escuchando. Internet, dice el tipo. Sí, sí. Y... Pero ve que ahora la mayoría... Lo sentan. La mayoría escucha por Internet. Sí, es así. A las otras radios también. No, pero este programa... Gabo Soto, hola Alejandro Dolina, somos de la provincia de Misiones. Nos saludarían su programa Isabel, Cecilia y Gabriela, nos deleitamos cada noche con su programa. Bueno, la salud... Salude usted, la que está. Hernán Suárez dice, no puedo evitar imaginar un tren de la alegría saqueando la ciudad. No sé a qué se refiere, pero es una linda imagen. Y después dice, ¿cuándo vienen a Buenos Aires? Pregunta. Perla Portales, hola. Ya sé que es tarde, pero llegamos a Buenos Aires hace dos días, seguro para las vacaciones de invierno. Y andamos perdidos. No queremos dejar de hacer cosas. Somos de Puerto Madryn. Queremos saber cómo hacer para asistir al programa mañana. Eh, no, no. Que soy. Que soy. No puede. No. Recién la semana que viene vamos a estar. Sí. Y no sé, ¿eh? Y tampoco. Sí, sí, estamos con público presente, pero bueno. Pablo Vignola, hola. Ahora quiero decirles que ustedes cambiaron mi vida. Al poco de empezar a escuchar el programa, me internaron en un neuropsiquiátrico. Pasaron los años, me dieron de alta y seguí escuchándolos. Les prometo que los voy a ir a visitar en cuanto salga de prisión. Bueno, me parece que lo conocemos. Por 8, estimados. Según informa la prensa, la cuenta de Facebook del Dr. Filmus, ha sido hackeada. Sí. Por lo que existe la posibilidad de que los mensajes recibidos en la venganza no provengan del propio Filmus. Ah, los mensajes que Filmus nos manda amenazando. Sí, también les hackearon a Filmus. Sí, les hackearon a Filmus, sí, sí. El domingo pasado. ¿Y qué decía él? ¿Qué decía él? Ganamos las elecciones. Sí, hacían bromas en relación a sus posibilidades y a las elecciones anteriores que tuvo él. Ajá. Sí. Bueno, sí, ahora veo que hay hackers que hacen esas cosas. Sí, sí. ¿Qué cosa, no? Piratas informáticos. Piratas informáticos. Ah, piratas. Piratas informáticos. Se meten en la computadora y... Le pueden hacer decir cualquier cosa, ¿eh? Yo estuve viendo La Isla del Tesoro, el teatro de títeres hace poco. Ajá. Que también es de piratas. Pero no informáticos. No, estos son otros. Son otros piratas. No tienen los parches en el ojo. Saludos de Santiago del Estero, de Mariano Prieto. Lilian Sosa Cambia dice, buen día, me da muy bien. ¿Y a ustedes? Y la gente deja mensajes así, como Piri Cecín, que manda besos. Roberto Lamas dice, una duda me atormenta. El memeíto que aparece en la canción Hay cosita linda mamá. Sí. ¿De qué vocablo es diminutivo? De meneo. Ah, claro, claro. Claro, claro. Gracias. Betty Fraticelli, una mendocina, agradece que leyeron mi mensaje. Mayra Delville dice, estoy en el trabajo un día pesado, soportando clientes, se queja de la humedad, del tomar mate, y dice, bueno, y cosas así. Dice que cuando vamos a La Plata, ¿eh? Estuvimos hace poco en La Plata, en el colegio de Podestado, ¿no? Alfredo Sabi hace algunas consideraciones acerca del retrato de Dorian Gray y su parecido con mi nombre. Bueno, si Dorian Gray se parece a Alejandro Dolina, cualquier cosa se parece a cualquiera, ¿no? Bueno, Guido Nicolás dice, el viernes voy a estar de visita en Buenos Aires, por primera vez, y tengo muchas ganas de ver el programa. Les prometo un kilo de masas y mi gratitud eterna. Saluda desde Uruguay. Bueno, déjenla en recepción las masas porque no estamos. Y la gratitud, no, no estamos este viernes, no estamos. Hay varios que dicen que vienen de vacaciones a Buenos Aires. Sí, lamentablemente... En las vacaciones de invierno, ¿eh? No estamos. Nelly Cabrera también dice que viene de vacaciones a Buenos Aires, que quiere ir a ver el programa. Bueno. Emanuel Montenegro, ¿qué motiva a las personas de esta edad moderna a creer en los ñomos, duendes y demás criaturas? Sí, ¿quién le dijo que creen? No sé. Sí, sí. Estoy esperando hace tanto que termine la Edad Media. Bueno, no importa. No tengo más mensajes. Bueno, Gaby Cospi le pide un pedacito, aunque sea de No la quiero más, de Mastra. Sí. Y son pedidos para el sol. Para el espacio y no para el sol. Esto se lo pasamos a Dios. Miriam Montes de Oca. Necesito saber si hoy se puede ir a presencial del programa. ¡No se puede, señor! No se puede. El bolsón. Todos vienen cada vez de más lejos. Bueno, le hicimos una función hace dos semanas, no vino ni nadie. Pero si estaba en el bolsón, ¿qué culpa tiene? Bueno, pero no vino nadie, ahora quieren venir todos. Y bueno, las vacaciones son ahora, la gente se confunde si no, no sabe cuándo estamos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público, presente aquí en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales nos encuentran en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Y en el Twitter, en arroba lavenganzaradio. Bueno, hablaremos esta noche de Henri Rousseau, un pintor, un pintor que también trabajaba de aduanero. Vamos a ver si podemos contar esta historia, es una historia rara. Rousseau era francés, no confundir, desde luego, con Demi Rousseau. No, el autor del contrato social. Bien, Henri Rousseau había nacido en 1844, provenía de una familia humilde, y desde 1869 ocupaba un puesto en la aduana, un lugar que no abandonó, hasta 1885. Tenía una pequeña pensión, se retiró para dedicarse a pintar. Hablaremos de Montmartre, de los pintores que había allí, de Picasso y otros que pasaron angustia, incertidumbre ante el futuro e incluso miseria, y que, en algunos casos, alcanzaron después la gloria. La verdad es que Rousseau era despreciado por todos los pintores y artistas de aquel barrio, especialmente por los de la vanguardia. Todos los que lo conocían, lo despreciaban, y muchos ni siquiera lo conocían como para despreciarlo. El propio Picasso, en principio lo creía, un bondadoso chiflado, que pintaba con una simpleza que espantaba. Muchos lo cargaban. Una noche, el propio Picasso, junto a su novia, Fernando Livier, y el poeta Apollinaire, Guillermo, fueron hasta una fiesta que Rousseau ofrecía a sus vecinos en el taller que tenía. Para Fernanda, para Picasso y para Apollinaire, el asunto era burlarse de Rousseau. Y burlarse también de paso de los amigos de Rousseau, que eran gente sencilla, comerciantes del barrio, empleados. Y en ese inocente mundo, se mezclaban algunos piolas que el aduanero había ido conociendo a lo largo de los años. Dicen que aquellas veladas recreativas, las fiestas que daba Rousseau, eran como sus pinturas, conmovedoras por un frescor insólito. Era un primitivo, un primitivo moderno, podríamos decir. Uno de los principales precursores, no, precursores no, del arte naif. Eso era más o menos Rousseau. Pues bien, en las reuniones aquellas había esa ingenuidad. Ahí estaba el panadero, el jubilado de la compañía del ferrocarril, el empleado municipal, algunos recitaba versos, otros entonaban canciones acompañadas por un violín, violín que tocaba el propio Rousseau, atención, tocaba polcas y mazurcas. Bueno, eran como especies de peñas, muy inocentes, ajenas a cualquier despliegue atonal, no figurativo o críptico. Era todo muy inocente. Al finalizar una de esas fiestitas, Picasso decidió devolver la invitación a Rousseau y acordaron organizar un banquete. En realidad la idea de Picasso y de algunos de sus amigotes, ahí de Montmartre, no era tanto rendir homenaje a Rousseau, sino sobre todo tomarle el pelo y pasar una velada entretenida. Ahora, 50 años más tarde, contó Picasso, dijo que la cena que habían planeado para Rousseau era efectivamente una broma, porque nadie creía en el talento de Rousseau. Pero lo que ocurrió es que el aduanero también se creyó el homenaje, creyó que le iban a hacer una cena de homenaje, lloró de alegría, y vamos a ver lo que sucedió. Picasso había decidido hacer bien las cosas. Limpió su taller, sacó todas las pinturas que dan de él, invitó a sus vecinos, Juan Gris, Jacques Villon, con algo de hojarasca y de banderas, improvisó, junto con Apollinaire, una decoración estilo 14 de Julio, a través de la habitación pusieron como una larga bandera, una pancarta, ¿cómo se llaman ellos? Como un pasacalle. Un pasacalle, ahí está, que decía honor a Rousseau. Ante la mesa del banquete había un cuadro pintado por Rousseau, que estaba sobre un caballete adornado con unas plantas, yo qué sé. Bueno, empezó la fiesta. Hubo algunos problemas, porque parece que la novia de Picasso se equivocó la fecha y pidió la comida, y habían cargado la comida y todo, y la trajeron dos días más tarde. Entonces Picasso tuvo que ir a comprar, ah, fue a comprar queso. Compró queso en un comercio vecino. Después, algunas de las 30 personas invitadas para cargarlo a Rousseau, habían esperado la hora de la cena o de la visita, todos en un bar. Cuando llegaron, todos juntos, estaban en curda. En fin, por ahí llegó Rousseau con el violín, lo sentaron en la cabecera, en un sillón barroco, que habían colocado sobre una tarima, todo para cargarlo. Bueno, consciente Rousseau de que estaba viviendo su momento de gloria entre aquellos jóvenes artistas, el tipo se mantenía, ¿no?, con un porte muy digno. Soportaba, sin decir palabra, incluso unas gotas de esta harina, de cera, que le caían de una vela que había en una lámpara justo sobre su cabeza. Bueno, llegaron los platos, que en realidad eran todos diferentes clases de queso, y entre plato y plato presentaban algunas atracciones musicales. Alguno tocaba el acordeón, Apollinaire recitó un poema, un poema que fingió escribir de forma improvisada, en un rincón de la mesa del banquete, en realidad ya lo traía escrito. Y Apollinaire recitó acerca de las virtudes que Rousseau no tenía, y acerca de lugares en los que nunca había estado. Decía el poema, «¿Te acuerdas, Rousseau, del paisaje azteca, de los bosques en que crecían mangos y ananás, de los monos derramando toda la sangre de las sandías, y del rubio emperador que fue fusilado allá? Y ahora los cuadros que tú pintas en México los viste». El rubio emperador era desde luego Maximiliano de Haburgo, que fue inventado emperador de México por Francia y algunos de sus aliados, y que fue enviado a México y allí fue fusilado en Querétaro por el indio Juárez. Pero Rousseau nunca había ido a México, ni sabía nada de Maximiliano, ni de Querétaro, ni de nada. Pero no dijo nada. Disfrutó de esa sensación de aventura que le daba un prestigio especial ante sus nuevos amigos. Al final del banquete, Rousseau tomó su violín, interpretó algunas canciones de su repertorio, y el estudio fue llenándose de gente, porque las noticias en Montmartre se propagaban rápidamente a través de los talleres, de los bares, de los artistas, y bueno, empezaron a caer por todas partes, y entre taitas y malandras se armó una milonga flor. Ante la indignación de Picasso, algunos de los colados se metían en los bolsillos pedazos de queso. Después, para asustar a Rousseau, el poeta Henri Salmon fingió tener un delirium tremens. Se fingió, era un delirium tremens fingido. Y parece que la representación fue perfecta. En realidad, Salmon había masticado jabón para simular la baba que, según todos creían, es característica de aquel delirio. Rousseau lo socorrió y Salmon fingió recuperarse por el toque milagroso del pintor. Todos lo felicitaron, cantaron loas, pero al final de la velada, Salmon ya estaba borracho de verdad y creyó que había tenido un delirium tremens verdadero y que Rousseau lo había curado. Así que lo tuvieron que encerrar en el cuarto del taller de Picasso, en el cuarto trasero. Parece que en ese pequeño cuarto, Salmon destruyó un sombrero de plumas de la mercantile Gertrude Stein porque se lo quiso comer. Ese grado de curda tenía el amigo Salmon. En fin, la velada se prolongó hasta el amanecer y el aduanero Rousseau, este pintor primitivo, agotado tanto de las emociones como del vino, cayó en un dulce letargo. Picasso hizo que lo subieran a un coche. Antes de que el cochero arrancara, el aduanero salió por la ventana y le dijo a Picasso, tú y yo somos los dos pintores más grandes del mundo. Ahora bien, las resonancias de aquel banquete fueron tales que de la noche a la mañana se empezó a apreciar a Rousseau. Nadie se enteró de que los hombres de la vanguardia habían hecho eso sólo para molestarlo. Creyeron que era en serio. La prensa creyó que era un homenaje en serio y la farsa se volvió en contra de sus autores. El banquete fue considerado como un homenaje sincero a un genio ignorado. Y hasta se atribuyó a Picasso el mérito del descubrimiento y lanzamiento de aquel gran naif. Y la verdad es que Picasso y Apollinaire, enternecidos, no se atrevieron, al menos mientras Rousseau vivió, a reconocer lo que habían planeado. Y Rousseau vendió todos sus cuadros. Se hizo próspero, frecuentó los mejores círculos. En realidad no pudo disfrutar mucho porque se murió dos años después de aquel banquete, en 1910, a la edad de 66 años. Recién, mucho después, Picasso y Apollinaire confesaron que todo aquello había sido una farsa. Esta es la historia de este pintor ingenuo en la pintura y en la vida, que fue Henri Rousseau. Están todos los, en todos los libritos, hay reproducciones de las obras de Rousseau, así que se pueden ver si ustedes la quieren consultar. La gitana dormida, La guerra, no me acuerdo. Bueno, me gustó esa historia. Gente mala, ¿no? Gente mala. Algún día vamos a contar aquí la creación de un pintor ficticio inventado por Max Ove, que este, se llamaba, creo, Josep Torres Campalans, un pintor que no había existido nunca, del cual empezaron a hablar, especialmente empezó a hablar su creador, no este, intelectual, Max Ove. Bueno, algún día hablaremos. Pero me parece que estoy prometiendo eso desde que empezó este programa. Ese día no llegó. ¿A quién dedicaré esto? Bueno, al pobre Rousseau. Habrá que preguntarse siempre ante cualquier homenaje que a uno le venga a nacer, ante cualquier suerte que uno crea tener, si no será que no se están cargando. Esa sospecha está todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Acecha en cada rincón. Y no le dedicaremos nada, al menos no esta noche, a Picasso, a Polinér, por la Torrante. Y menos todavía a la novia, a Picasso, Fernández, Olivier. Y también al del delirium tremens. Sí, a Salmón. A mí me gusta, porque al final se lo creyó él. Pingió un delirium tremens para jorobarlo al tipo y después dijo, caramba, parece que sí tuve un delirium tremens. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos sobre la obra de Henri Rousseau, pero parece que no hay. No hay. Se podrían inventar. ¿Eh? Se podrían inventar. Claro. Hay sí tangos ingenuos, tangos naif, pero nadie lo admite. Claro. Así que bueno. Finalmente, como se trataba de aquella delicada y deliciosa bohemia de París de principios de siglo y del barrio de Montmartre, me parece que está muy bien escuchar el tango Noches de Montmartre en la voz de Carlos Gardel. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. En las redes sociales estamos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial y en Twitter en arroba la venganza radio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo hablar con una chica? Sí, sí. Discúlpeme. Sin aburrirla. Ah, es muy difícil. Nos llegan cartas de jóvenes. Ya viene aburrida la chica. Jóvenes, ¿no es cierto? Porque tenemos mucha juventud nosotros aquí de jóvenes que quieren hablar con la chica pero que se les aburren. Y sobre todo en la primera cita. Sí. Se les aburren en la mano. Claro. Porque ya después, bueno, quizás se conocen, en fin. La primera cita es fundamentarlo. ¿De qué hablar? Acá tenemos, dice, que hay que empezar suave. ¿Suave qué? Con temas suaves. Ah. Por ejemplo, el algodón. No, señor. Los colchones. No, ir a temas polémicos. Claro, dice, habla de cosas sencillas. A las mujeres les gusta que la traten como damas. Bueno, sí, claro. claro. ¿Cómo la va a tratar? Aquí tienes varios temas bastante seguros. Son estos, mira. Banda de música favorita. Ah, sí. Mi tema preferido. Pero, y después... No la agarro a la chica ni viene... Acá estoy sentada. Claro. Sí. Y voy y le digo... Dígale, ¿cuál es su banda preferida? No, yo le pregunto a la mina. Ah, le pregunto. yo no tengo ninguna preferida. Cuando la mina dice una banda, yo digo que... Que sí, que también. Yo agarro la mina fijamente a los ojos y la señalo con este dedo. Bueno, pero qué... ¿Banda de música favorita? Poison. Poison. ¿Qué? ¿Cómo qué? Dice Poison, mi banda preferida. Eh, Poison, me gusta la mía también. Me gusta, me gusta la banda de esa Pocho. Poison. Me gusta, ¿sabés? Me gusta todo lo que es Glam Metal a mí. Me gusta mucho Glam Metal. A mí me llama... ¿Qué tema de Glam Metal? El loco de Glam Metal. No, Glam no, Glam. Ah. Glam Metal. O guitarras distorsionadas, los pelos largos rubios, los cartaces. todo eso. No, no ando mucho ese tema. A ver, otra. Películas que vieron hace poco. Sí, eso es muy importante. Yo soy fanática de Breaking Bad. Me vi todos los capítulos. ¿De qué? De Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking Bad, pero eso es una serie, no es una película. Él se pregunta por... Películas que vieron hace poco, por favor. Hace mucho que no voy al cine, pero me gustó mucho El Padrino. Me parece... ¿Cuántos años tenés, mi amor? Me parece que es su madre. Mascotas. Pero es que es lo único para la juventud que le pregunta cosas. Y acá dice que hay que hablar así, pero hasta ahora no vamos a ningún lado. Yo soy muy biche. Sí, bueno, estás salvado. Yo también. Me gustan los perros. Eso que todo. disculpe, disculpe. Y alimento con los perros de callejeros y los... Y albergo en mi casa tengo 12 perros. Ah, 12 perros. ¿Cómo se albergan 12 perros? Porque hay que darle de comer. Claro. No, pero son... Ocho son buenísimos. ¿Y cuatro? Son... Bueno, pero lo que pasa es que se ponen en celos, se pelean, la comida, la tengo que tener 12 platillos. Pero justo tocaron un tema que me encanta, el tema de los perros. El tema de los perros. Así que usted tiene 8, 12 perros. 12 perros. 8 buenos. Muy buenos. Y 4, 12. Bueno, sí. Y 4 también. Más rebeldes. Pero a mí me encanta. Estoy todo el tiempo o bañándolos o dándoles de comer. Yo también. Cuando no estoy viendo el padrino, estoy dándoles de comer a los perros. Ahora, discúlpame, discúlpame, lindo, un segundito que puedo hablar aquí con... Sí, sí, no añico con mi amigo. Pero al principio, muy bien andando. Le gusta la gente de muy buen corazón. Bueno. Escúchame, Roberto. Le estoy diciendo todo lo que vos me dijiste y no pasa nada. Es la tuya. Tenés que hablar de perros. ¿No te das cuenta que quiere el cuidado de los caninos? Vos decile que tenés también un albergue de animales en general. Ahí está. ¿Sabés lo que tengo yo? No, no, no. ¿Qué? Un albergue de animales para animales. Un montón de animales. Un albergue. ¿Cómo le voy a decir eso? Un albergue. ¡Ah! Un albergue de animales. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Coincidimos muchísimo. Yo soy justamente la presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Bernal. ¡Ah! Tiene que ser de Bernal si no, no lo protegen. Y manejamos, bueno, y después estamos por redes sociales conectadas con otras asociaciones de animales. Yo, por ejemplo, en mi caso, salimos a la calle con unos amigos y tenemos una especie de perrera, pequeña perrera, y agarramos los animales que vemos por la calle, los llevamos y los protegemos. Para acariciarlos. Claro. Para acariciarlos. Lo acariciamos toda la tarde. ¡Ay, pero qué linda noche me están haciendo pasar! ¡Oh, sí, sí! Pero yo no estoy acá. A veces, no, no sé, juntamos todos los amigos a la noche a acariciar perros. de las nueve de las nueve de la noche, no te quiero exagerar, hasta las cinco de la mañana. Mostrale, Roberto, cómo acariciar a ese perro. Mostrale. Ah, mirá. Sí. Y suponete que esto fuera un perro, mirá. Así. Así lo acariciamos. Pelo y contrapelo, pelo y contrapelo, pelo y contrapelo. Bueno, el animal, cuanto más cariño recibe, mejor es. Y mejor le hace. Es porque es un animal doméstico. No, me gusta este tema. Acá dice, evita los temas personales. ¿Y de qué va a hablar? ¿Cuál sería? A mí no me gusta hablar de los temas personales, Roberto. Ah, no voy a hablar de... Sonríe siempre. Hay que mantener una sonrisa. Sí, no, 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 pero no forzada. Es una sonrisa como casual. ¿Cómo es una sonrisa casual? ¿Sabes cómo? No, no. Para tener una sonrisa no forzada, sí. usted tiene que estirar. Primero sonríe, como harían para una foto. Sí. Y después levanta el labio inferior un poco y le queda como una sonrisa a medias. De estúpido. No, de pintura. No, no me gusta. Como la monadiza. No, no me gusta en absoluto. Y eso le queda más natural. Hazle preguntas. Sí. Bueno, sí, porque para que haya una conversación, porque si no parece que hayan callados. ¿Cuáles son tus planes para el futuro, ojo, en Borrega? Bueno, yo quiero ser modelo. Ah. ¿Y los perros? ¿Qué vas a hacer con los perros? No, no, voy a mantener los perros cuando tenga una casa muy grande en un barrio privado. Ah, por Bernal. Por allá. Acá dice, cuando hayas hablado por un rato empieza a ser descumplido. ¿Qué cumplido hay que hacerle a una joven? ¿Qué hermosa estás hoy? No, no, se la conoció hoy. O quizás algo más sutil. Claro. ¿Qué bien te queda ese saco? ¿Un saco que bien le queda? Es pego decirle, pero ¿qué era? Con Merkel, con Angela Merkel. Esa es la hija de un poraco que lo obliga a vestirse con el saco de él. que bien le queda el saco o no le puede decir. Es un insulto. ¿Cómo le vas a decir eso? Qué lindo saco cruzado que te han puesto. Oh, qué lindo aroma, qué lindo perfume. Ah, eso está bien el perfume, Qué más perfume. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta, una jovencita, ¿no? ¿Y qué es lo primero que te gustó de mí? El perfume, está bien. No. Si uno le dice la verdad, no puede continuar adelante. No, todo. Me gustó todo. ¿Todo le digo? Ah, pará, pará. No te vayas. El perfume no, todo. No, 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 no es así. Es muy pará, decidiste. Tienes que surgir en el momento, en el momento. Entonces, ¿para qué le están dando consejo a la gente para que sepa? ¿En dónde la cita? Porque, ¿dónde es la cita? Es importante eso. No es una cita. La encontré en un bailongo y estoy tratando de interesarla. Por ejemplo, buscar algo que tengamos en común. Eso es fundamental. Las coincidencias. Ah, ¿qué preferís, por ejemplo, para veranear? ¿Sos de sierra o sos de mar? A mí me gusta mucho Córdoba. De sierra. No, uno que, ¿en qué piso vivís? No está mal tampoco. Y vos en un séptimo piso. Y vos decís, yo también. No, bueno, no, no, no. Y ella no habla, ay, viste, qué cosa, tener el 8 arriba y el 6 abajo. Bueno, pero, quizás no vive en un piso, vive en una taza. Ah, es mejor no tener a nadie encima o abajo. O sea, usted siempre toma la iniciativa, pregunta. Yo le digo, siempre estoy de acuerdo con lo que dice la chica. a mí me parece que si la mujer no habla, tiene que tomar la iniciativa del hombre y la idea es sostener y ganar de una conversación a la otra hasta que pase el tiempo. Hay que pedirle, dice acá, que hay que pedirle enseguida la opinión para que ella se sienta importante. Ah, por ejemplo, ¿qué opina sobre qué? El calentamiento global. Yo estoy en desacuerdo. No, yo también. No, no, porque... Cuando uno dice el calentamiento global no le puede guiñar un poco. ¿cómo le va a guiñar el lobo? Como diciendo, ¿qué te parece si ya vamos quemando tapas? Por favor, señores, la primera cita. Estábamos hablando del calentamiento, del clima, de todo esto, de Dios que cada vez hace más calor. Eso, el calentamiento, ¿por qué? Dígame, porque ya que le voy a hablar del calentamiento a esta chica, ¿por qué no me explica de qué se trata? Hay polución. Oh, con razón. Hay un exceso de gases que calientan la atmósfera. Yo no le voy a decir eso a una chica. Sí, dígale. Y entonces, sí. Y que la miro, como diciendo. Todo se calienta más. Sí. No, por favor, estamos hablando de un tema serio. Qué bien te quieres saco. Estamos hablando de un tema serio que compete a toda la sociedad. No, serio. Compete a toda la sociedad. Me parece que igual es un tema un poco dramático para la primera. Sí. Esa es cosa mejor no hablar. Es fuerte para la primera. Es político. Porque mirá si la chica está a favor del calentamiento. Claro, ya ahí no hay... Claro. Sí, quiero que se caliente todo el mundo, que molamos todo. Y la hija de Trump. No, bueno, pero la hija de Trump dice, a lo sumo dice, eso es mentira. Es un invento... Es un invento de los chinos y los indios. Claro. De asociaciones ecológicas y qué sé yo. Que hacen para sacarle la plata a los borrachos. Y bueno. Y gustos sobre, por ejemplo, qué gusto te gusta del helado, esas cosas así. Eso, eso está bien. ¿Te puede preguntar? Sí, pero cuidado, porque yo conozco muchos gustos de helado. Sí, cada vez hay más además. Las listas son más... Y es un tema interesante de conversación. Bueno, sí, quizás se agotan los... El pistacho, por ejemplo. Sí, el pistacho. No le gusta a nadie el pistacho. A nadie le gusta y sin embargo, nunca falta. Crema del cielo. Exquisito para mi gusto. Ah, ¿sí? ¿Por qué la hacen, doctor? Es crema, huevos, yo creo que un toque de vainillín para darle el sabor. Ese que viene en el frasquito. Sí, el frasquito, aromatizante, azúcar. Sí, bueno, eso es de todos los helados, tiene eso, pero el color característico del cielo... Azul, pintura. No, no es pintura. Pintura albalate. No, es un colorante fantasía. Sí, el mismo que se usa caramelos, el mismo que se usa confites. pero no es la famosa crema americana camuflada de celeste. Sí, un poco sí. Sí, un poco sí. Y bueno, entonces... Pero el celeste le da un gusto, es cierto que es un poquitín venenoso. ¿Sí? El celeste, sí. Cualquier cosa celeste es un poco venenosa, ¿no? Más de un helado, cuando alguien quiere repetir no hay que venderle. Pero mire, a las jóvenes hay que hacerlas reír. Ah, pero es que le cuenta chiste, cómo le hace reír, o contándole una anécdota graciosa. Anécdotas graciosas. sí, la mujer sí, sí. Va aflojando, va aflojando con la risa. Le gusta más la risa que el drama. Bueno, no lo sé, señor, pero quizás, ¿qué le pudo haber pasado gracioso a usted? ¿Qué le pasó gracioso? Sí, para contarle a una chica. se me rajaron los pantalones en la entrega de Martín. Ay, Roberto, me encanta el tema, ¿cómo fue? Bueno, qué lindo. Y ahí yo le cuento, es gracioso. Sí, bueno, sí. Hace media hora que nos estamos riendo, la verdad que es una coincidencia. Sí, pero los premios Martín Fierro se reían y le pasó eso. Voy a recibir el Martín Fierro y se cayó el Martín Fierro. Sí. Entonces, me agaché para levantarlo, imagínese que voy a hacer. No, no lo voy a pasar en el tostado. Digo, deme otro, tiene como quiche. Los tiene todos cantinos. Me agaché, me agaché y se me rajaron los pantalones. Uy, el peor lugar. Justo, claro, el que entregaba era Santo Biasati. Uy, no, qué serio. Él me batió, porque si es otro que oculta la verdad, él no dice nada. Claro, pero Santo ocultó. Santo dijo, bueno, yo tengo que, esto que te pasó, querido Alejandro, yo lo tengo que decir. Dice, sí, bueno, es periodista. No, pero no es compromiso con la verdad. Sí, se te rajó el pantalón y ahí justo una cámara me tomó, que se, el pantalón medio abierto y unos calzoncillos que yo me había puesto por suerte nuevos, por si acaso, ¿no? Sí, bueno, es lo único que falta. No, era un color, color verde. Ah, verde, justo. Sí, el traje también era verde. No, no, el traje era negro, un esmoque. Ah, bueno. Entonces se notaba mucho. Era verde con fotos de Susana Jiménez. ¿Y todo eso llegaba a verse? Sí, sí, sí. Ah, mire usted. Bueno, y eso se lo conté. Y eso es gracioso. Me muero de risa desde hoy que hace una hora que estamos hablando de esto. Ahora, discúlpeme, en algún momento, porque ella ya se rió, ella ya le contó a usted de si le gusta el mar o la sierra. Le gusta Córdoba, más, sí. Ya pasó mucho tiempo, vamos. Ya es el momento de un beso. Está loco, usted acá es para que en este programa no dan besos los jóvenes. Pero como, pero no tiene... Los jóvenes menores de 22 años no dan besos. Pero como que no... No estoy lista. Pero como te... ¿Qué te necesitas para estar lista? Edad. Bueno, pero... Es así. ¿Usted no compra nunca las revistas para adolescentes? Eh, dice eso... Son todos consejos para decirle a tu novio que todavía no estás lista. No estás lista para nada. Bueno, pero me parece que se dirige con respeto y con todo. ¿Quién dijo? Que hubo, hubo un... Como una onda. Roberto, te portaste bárbaro conmigo esta noche, así que... Y yo, por ejemplo, hacer pruebas delante de la mina. ¿De habilidades? ¿Cómo inspeccionarla con algo? Claro, que uno sabe algo. Y eso es bárbaro. Si es algo lindo, sí. Ah, no cualquiera le sale. No, te tiene que salir algo. Sí. Yo, por ejemplo, no tengo muy buenas pruebas. La que tengo es que me pongo en cuatro patas, ¿ven? Así. Señor, por favor. Así. Y levanto una pata, esta. Sí, ¿y cuál es la gracia de eso? ¿Cómo cuál es la gracia? Estoy... O la virtud. La virtud. Un gesto de destreza. Digo, mirá, mirá lo que hago. No, pero eso... Esto no es nada lo que estoy haciendo ahora. ¿Me haces acordar a uno de los perros que tengo... y es poco, ¿no? Eso es poco. Me parece que es poco. Tal caso, si usted imita el canto de los pájaros... Ah, pero no, no, la verdad que no. ¿Qué otra habilidad puede...? Yo imito a los vendedores de cubanitos. ¿A los de los cubanitos? ¡Cuanito! ¡Ja, ja, ja! Pero es genial. Ella está... Creo que no necesita nada para la conquista. Y los vendedores de helados de los cines también. Pero ahora no hay. Claro, no hay. ¿Y los...? Bueno, son los mismos que los que están afuera de la plaza. Bueno, ¿qué le parece este? El heladero está muy bien. ¿Y cómo es cubanito? Y ya le digo, lo que voy a hacer, siempre me piden esto, que hagan las fiestas, imitar al el vendedor de helados. ¿Querés que lo hagan? La verdad que son muy divertidos, Roberto, pero qué tarde que se hizo. ¡Y vos! ¿Y cómo era cubanito? Me gusta más helado. ¡Guaito! ¡Es lo mismo! ¡No, no es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! Es más de sol, más al aire libre. Helado, y los... No sé, a mí me parece que no hay una gran... No sé, quizás si ella se enamoró o así, pero... ¿Llega el momento de consultar otra cita? Lo mejor es no hablar por ahí, ¿no? ¿Nada? Nada, nada. Pero eso, yo creo que la inquieta a la mujer, ¿eh? Dice... Siempre se le sienta en silencio ahí en una plaza y... No, pero es... Mirando al piso, ¿no? No, pero eso es muy... Es angustiante, creo. ¿Y qué hace? Lo mira... ¿Por qué la mira así? ¿Por qué la mira así? ¿Parece que la fuera hasta acá? No hablo nada. ¿Y ella, por ahí? Pero Roberto... ¡Ah! Es ahí donde uno aprovecha y le dice, te amo, ¿sabés cómo? Pero si no hablamos nada. No importa. Es raro que surja de eso así. Ahora que me estás hablando así, ¿qué? No soportás mi silencio, ¿no? No soportás un minuto más sino oírme decir lo mucho que te amo. Pero eso no es... No ocurre, no ocurre eso, señor. Pero ¿cómo? ¿Qué desubicado? Hace media hora que nos conocemos. Nos conocimos en la esquina y nos sentamos en este banco y me decís todo esto. Bueno, me decís todo eso. Me fracasó todo. Yo creo que la tienes que acompañar ya que está en la calle. Sí. ¿Algún lado? ¿Dónde vas? ¿Al colectivo? No sé qué toma. Porque hasta Bernal... Me encantaría que me acompañes hasta Bernal. La verdad, Roberto, me encantaría que me acompañes hasta la esquina de mi casa Bernal. Hasta la esquina de tu casa en Bernal. En Bernal hasta la esquina. Estamos en Saverga. Bueno, pero está... Roberto, es tu oportunidad. Está con vos. Vamos caminando solos. Está muerta, muerta de amor. Es de noche. Date cuenta. Date cuenta. Un momento, ¿eh? Enseguida vengo. Sí, yo te espero. ¿Vas al baño? Sí. Bueno, bueno, bueno. Voy acá a la vuelta y un baño químico. Y ahora vengo enseguida, ¿eh? Permiso. Permiso. Adiós. Tal vez... Eh, mejor dicho. ¿Y? Hace diez minutos que no viene. Bueno, pero... ¿A dónde fue tu amigo? Dijo que iba al baño químico. Pero me estás poniendo de mal humor. Estaba bárbara. Me reí de todo. Hasta cuando se puso en cuatro patas en el piso de la confitería. ¿Sabés que yo también tengo alguna habilidad? ¿Cuál? Me paro en dos patas. Bueno, todos casi. Sí, pero como un perro. Primero hago a cuatro como hace Roberto. ¡Ay, qué simpático! Sí, y después levanto las patitas como las de adelante. ¡Es genial! Y me transformo en un perrito. Necesito acordar uno de los perritos que tengo. Y puedo ir corriendo hasta Bernal. Sí, sí, sí. Me encantaría que me acompañes hasta la esquina de mi casa. Sí, vamos. Mira, voy en dos patitas. ¿Te gusta, sí? ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!